Hola, bueno, yo te dije que iba a hacer una serie de videos de la vida de Frida Kahlo. Yo soy una apasionada más de ella, tengo versos de ella escritos en caligrafía, así que espero que me sigas, me parece una historia muy interesante. Su vida, yo creo que todas tenemos una Frida adentro, todas nos sentimos identificadas con ella. ¿No? Entonces, espero que esta historia es como una novela de la vida real, ¿no? Entonces, te explico un poquito cómo fue su vida. Ella, lamentablemente, tuvo una vida muy tormentosa prácticamente desde que nació, porque nació prácticamente en la guerra, tuvo un padre que tenía epilepsia. Ella nació, acuérdate, el 6 de julio, por si acaso, si quieres celebrarlo, ver en internet, porque hacen muchos festejos por ese día. 6 de julio de 1907, ¿no? Y en 1910 empezó la guerra, ¿no? Y en 1920 acabó. O sea, prácticamente cuando hubo tres años, ya empezó a tener problemas. Imagínate una guerra escondida dentro de una caja con su hermana, ¿no? Y bueno, ella también tenía siempre, desde chiquita tenía problemas de enfermedad. Mucha gente decía que era polio, otra gente dice que era un problema que se llamaba espina rígida, que era hereditaria, porque lo tuvieron los otros hermanos también. Entonces, nunca se supo bien eso, entonces ella ya tenía problemas con los pies. Por eso que sus cuadros hablaban mucho de los pies, ¿no? Pies, ¿para qué te tengo si tengo alas para volar? Esa era una de las frases favoritas de ella. Pero bueno, entonces ella a los tres años estaba cargada. Imagínate, la mamá la cargaba, no podía caminar. Entonces, ella pasaba también el problema del padre epiléptico. Ella tenía que, cuando estaba con el papá, porque era muy pegada al padre, le daba la epilepsia en la calle. Y ella ya sabía, y pequeñita le tenía que poner un pañuelo en la boca, porque tú sabes que la epilepsia uno se muerde la lengua, ¿no? Entonces, todo eso la fue marcando. Entonces, ella se hizo ya una chica rebelde en el colegio, porque a los 15 años ya dirigía un grupo. Imagínate, porque ella era rebelde, le gustaba vestirse como hombre, le gustaba caminar con los hombres, pintar las paredes, burlarse de la profesora. Incluso una vez llevaron un burro. Imagínate, en el colegio un burro. O sea, el burro tú sabes que es el símbolo de la brutalidad en un colegio. Incendió las sillas, las carpetas. O sea, era una rebelde. Y eso hizo que más adelante ella pertenezca al Partido Comunista, junto con el esposo, con Diego. Entonces, todo eso la fue marcando a ella desde pequeñita. Y también sirvió para que ella pueda ser una persona de alguna forma dependiente, necesitada de amor, ¿no? Ella se obsesionaba mucho con el amor. Ella, por ejemplo, a los 15, 14 años ya tenía novio. Imagínate, en una época, pues en el año, imagínate, 1920, tener un enamorado a los 16 años era pues una cosa ¡guau! Y encima ella gritaba que no era su novio, era su amante. Y a esa edad ella ya tenía incluso otros amantes, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a hablar de su niñez, ¿no? Y de su vida familiar. Entonces la mamá era muy católica. Era de las que, por ejemplo, los viernes leían el... Rezaban el rosario los viernes. Tenían un espacio especial en la iglesia donde toda la familia se sentaba. Pero las más rebeldes eran su hermana, que se llamaba Cristina, y ella. Ellas eran las que no les gustaba ir a la iglesia, ellas eran las más rebeldes, no les gustaba estar con ese tipo de cosas tan represivas, ¿no? Porque en realidad la religión te reprime, te hace, no sé, hacer cosas que tú no quieres. Entonces ella era así, desde pequeña, luchadora, protestaba, incluso le gustaba vestirse como hombre. Así como rebelde que era ella, se ponía un terno, un saco, una camisa, se ponía un... Se peinaba así como hombre, ¿no? Tú debes haber visto las fotos o mirarlas por internet. Esa fue su historia, su niñez trágica, se puede decir, hasta el último de sus días, ¿no? Y bueno, un detalle que siempre la marcó también a ella, era que como tenía el problema de la enfermedad, tenía una pierna más delgada que la otra. Entonces ella se ponía tres medias para que se vean las dos piernas iguales. Y desde ahí empezó su martirio porque le decían Frida Kahlo, pata de palo. Oh, Vincent.